De los misterios del reino animal, este es uno de los más apasionantes. Nos situamos para encontrarlo en la vereda del río Rikoula, en la República Popular del Congo. Lejos de las zonas de conflicto civil y militar, este enclave del norte del país aparece casi en blanco en los mapas. Apenas desconocido, pocos hombres se han dejado caer en estas tierras que combinan selva con pantanos. Esquiza por ello que el entorno está casi virgen y es por tanto apto para que especies animales enigmáticas puedan vivir allí sin sentir los latigazos ambientales del hombre moderno. Uno de los primeros aventureros en recorrer la misteriosa región es el oficial militar alemán Freier von Stein Zulassnitz. Fueron sus guías quienes le pusieron tras la pista. Así lo dejó escrito en su diario. Dicen que es una bestia de color gris pardusco y aproximadamente del tamaño de un elefante. Tiene cuello largo y flexible y un solo diente, aunque muy grande. Unos pocos hablan de una cola musculosa como la de un caimán. Vive en los ríos y trepa a las orillas en pleno día para buscar alimentos. Fueron los propios indígenas los que explicaron al expedicionario el nombre que le han dado a la criatura desde tiempos remotos. Mokele Bembe. Pese a que existen relatos con 200 años de antigüedad, durante el siglo XX se recogieron muchos más testimonios y evidencias, pero fue a partir de la década de los 80 cuando el asunto motivó el interés de algunos investigadores. En 1980 y 1981 el biólogo norteamericano Roy McCall efectuó dos expediciones al lugar. No se trajo pruebas definitivas, pero sí muchos testimonios. Incluso localizó varias huellas que sirvieron para certificar que sus improntas plantares no corresponden a ningún animal conocido. Otro zólogo congoleño, Marcelín Agnagna, en el año 1983 tuvo un encuentro con la criatura. La describió como un animal cuadrúpedo de unos 10 metros de longitud con patas cortas y con garras. Es herbívoro y las huellas miden hasta casi un metro de longitud en algunos casos. Por su descripción el animal bien se parece a un dinosaurio y saurópodo, pero hay un inconveniente, aquellas bestias jurásicas desaparecieron hace 65 millones de años. Durante los años 90 se llevaron a cabo dos expediciones más y si bien encontraron muchas evidencias de la existencia del animal, no lograron en ningún caso capturar a una de estas criaturas. Lo volvieron a intentar en el año 2001 un colectivo de investigadores del grupo de criptozoología de la Colombia Británica. La expedición a la que denominaron Cripto Safari 2001 no sirvió para determinar la existencia del animal de forma definitiva pese a que se recogieron muchos testimonios, pero perfiló aún más lo que se conoce sobre la criatura. Muy pocos dudan de la existencia de esta gran especie animal casi anfibia. Otra cosa es identificar su naturaleza. Si sus improntas fueran halladas hoy en el sedimento de un lecho de piedra ningún zoologo dudaría de que se trata de la huella de un dinosaurio. En este caso estaríamos hablando una vez más de un fósil viviente, pero los investigadores no cierran las puertas a otras tesis que sin embargo también parten del hecho de que se trata de un animal desconocido. Algunos estudiosos defienden que podría tratarse de un reptil similar al dragón de Komodo que pese a ser un enorme lagarto de 3 metros no fue descubierto hasta el año 1912. Otra teoría sostiene que es una nueva especie de hipopótamo no conocida hasta la fecha. En todo caso el misterio está servido. Un animal de grandes dimensiones y desconocido habita en las profundidades del Congo. Deines de la Usha. Noede'. Noede'.